Muy buenas a todos, soy Derebo y vamos a partirnos... En fin, estamos aquí en la cueva de Amboto. Bueno, flipas. Vale, música de oro. Vamos a ver quién es el primer Pokémon de la rutita. Primer Pokémon de ruta es un Electric. Buena, buena, me ha gustado. Electric podía fusionar a estos dos. Bueno, a estos dos, entre comillas. En plan, ¿qué es agua? No, ¿qué era? ¿Este qué era? Ni me acuerdo ya de sus tipos, pero bueno, ¿qué más da? Me encanta el ruido, tío. Os lo oís en plan, hace ataque rápido y hace ¡pum! Muchas gracias, tío. Absorbe electricidad, tengo yo. Ultra Ball. Creo que se captura de una, ¿no? Sí. Pues hala. Eléctrico. Ahí está de una, ¿no? Pues por hacer el chistelito. Vale. Pongamos... Repel. Hola, buenas, niño. ¿Tú eres más de Wismichu o de Dala? Pues la verdad... Soy más Team Wismichu, pero bueno. Igualmente tampoco me conviene ser de un team o de otro, ¿sabes? Soy neutro. Tampoco te vas a meter ahí en una guerra que no te conviene, ¿sabes? ¿Para qué? Pues para nada. Vale. Vale. Porque realmente los únicos que han estado ahí son los únicos que pueden opinar. O sea, ¿qué tú opinas? Soy de Team Wismichu o soy de Team Dala, Pepe. Si no has estado en ninguna de esas... No has estado en ninguna de esas situaciones. No sabes absolutamente nada más de lo que te han contado. ¿Cómo vas a poder opinar, tío? O sea, yo... A ver, me he visto los vídeos viendo lo que contaban. Y yo no voy a ir ni a defender a uno ni a otro. Simplemente he escuchado las dos cosas y me parece más coherente. Me pareció más coherente Wismichu. Pero después subí otro vídeo de Dalas en el cual también me pareció bastante coherente. He venido aquí por un evento del Pokémon GO, pero creo que me he perdido. Había dicho que era de... Yo de era del Team Dalas, pues... Vale. Vale, eso sí. Por aquí nada. O sea, solo está esto. Hola. Sí, sí, mira. Tú también estás saliendo en mi vídeo, InfluencerLater. ¿Te imaginas ese... Estoy grabando un vídeo. ¿Quieres formar parte de él? Ah, yo también lo estoy grabando, tío. Venga, va. ¡Vídea mutuo, tui! ¡Vídea mutuo! Uy, mismo destino. Uy, 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 uy. Contador. ¡Madre mía! Olvídalo, te falta estilo. Pero, ¿qué dice? Te falta estilo. Te va a faltar estilo. Tendré más suscriptores que tú, brinca. Hola. ¿Qué es esto? Ataque por dos. Pues ataque X. Por supuesto. De hecho, me siento bastante guachipiruli cuando lo uso. Me siento bastante bien cuando lo uso los repelentes. Es como ya no me vas a molestar más, brinca. Que te tengo. Vale, pues... Vale, llegamos al principio de nuevo. Es decir, que este no era el camino. El camino es otro. Y me ha rayado mazo el chaval. El chaval ahora está aquí. Sí. ¡Otra vez! Pero, ¿pa' qué te piras? ¿Pa' qué te piras de aquí? Estamos tontitos. Bueno, que no puedo pasar. Yo sigo para adelante. Ahí está el final. Ahí está. Más de la cueva. Aquí se saldrá, imagino. What the fuck? No, va. ¿Qué tal vas, Dayako? Te diriges a Bilbao. Los vasos son muy brutos. Te van a comer con patatas como no saques algo de carácter. Pero si quieres continuar antes tendrás que pasar por encima de mí. Esta vez sí que le pillo el truquillo a los combates. No me crees. Compróbalo tú mismo. Holy. ¡Sofía! ¡Me cago en tu equipo! Recuérdalo ante todo. Ida y vuelta. Aquí me sacas. Vale. Uy, si le hago... Uy, 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 uy. Te veo yo que sí que le has cogido el tranquillito a esta mierda, ¿eh? Es verdad, tiene intimidación. Perfecto, vale. Me está... Me lo estás diciendo en serio, ¿loco? A ver... Muerto, vale. Perfecto. Muy bien la Loramboa. Pidgeot. Pues mira, si es que no te ha servido de más que para que puedas sacar a... A Bor... Es que no te ha servido de más el cambiarlo. Ya va a poder hacer más ataques, pero ya que lo has cambiado, pues me has dado la oportunidad de cambiarlo a mí. Arakwanid. ¡Ah, un pese! Vale. ¿Aguantas? Chispazo. Restaurar todo, me lo imaginaba. Vale. Vale. Fuera. Más. Gocitel. Vale, el de siempre. Ay, es que este tiene doble rayo. Venga, doble rayo. Ay, que lo ha aguantado. Brille mágico, lo aguanta Saborabor. Vale, bien. Ya está, ya está, ya está. Tranquilité. Fraternité. Y Willyrexete. Hasta luego, Gocitelbergcrack. Máquina. ¿Quién es este? Luxipravit. Vale, ya sé quién es, ya sé quién es. El de tipo fuego. Danza espada. Mueres. Ahí está. Os fijáis que antes era todo tipo plantas y ahora solo tenemos uno, ¿no? Bien. Ya veo, tengo que fijarme más en tu forma de luchar. No. Tienes que tener tu propio estilo y hacerlo. Hum, ya veo. Tal vez he pecado de engreída. Pues la verdad que sí. Sabes, de ahí ha obedecido. La próxima vez vayas a pegarte contra los malos. No irá a tu causa. Ya está bien de que seas el protagonista y el único que oiga de aventuras trepidantes. Cuando menos os lo esperéis, os demostraré a todos lo fuerte que me he hecho. Pero jolín, es que encima me va a tocar hacer combates dobles contra ti, tío. ¿En serio? ¿Qué mierda? Ruta vasca... Bueno, bueno. Por aquí, ¿qué hay? Vale. Aquí te dan revestimiento metálico. ¿Qué modelo de hacha crees que es mejor para cortarme el pelo? Pero bueno. Independenciaedo eriotza. Agora uscal erida. Bueno. Yo solo estoy aquí de paso. Pensaba que esto sería un restaurante normal y corriente. Por lo que veo, no. Ahí va, Pachi. Tú no pareces de aquí. No será de la meseta, ¿no? Aquí no. Esa, esa. Bien, bien. Así se habla y si le digo que no. ¿Con qué se obtenemos? Vamos a echarte dos calería a patadas. Vale, sí. Me toca combatir contra él. Siguiente. Es que yo voy así, ¿sabes? Yo voy matando a la gente diciendo siguiente porque quiero acabar rápido. ¿Qué quieres que te diga? Surf. Siguiente. Ah, pues lo he aguantado con robustez. Qué crack. Siguiente. Pues ya está. Siempre me dicen lo mismo al terminar. Mi hermana suminundi. Ahora verás. Ah, que tengo que pelear contra todos. Holy. Voldor. Otro con... Otro con robustez. Hombre. Avalancha lo falla. Perfecto. Perfecto. Ahora te cambio, eh, fotre. Excadrill. Tú puedes. Desvisca. Surf. A tomar por saco. Perfecto. Visca. Ahí me gusta. ¿Señen Zenfud? No sé qué ha dicho. Seis una banda de mariquitas. Yo os enseñaré cómo se trata los híbridos que vienen a reírse de Euskadi. Holy. Qué pesados. Conkeldur. Bueno. Peroni, venga. Corpulencia. Psíquico. Avalancha. Cuidado, 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 cuidado. Vale. No le haces... ¿Cómo? No he entendido la mierda. Yo qué sé, terremoto. ¿Qué quieres que haga? Surf. Un puño dinámico. Y me confundirá. Surf. No te das. Vamos. Qué... Qué dios eres, Visca, tío. Qué... Qué dios... Qué dios eres tú. Y ya está. Lleguemos a un acuerdo. Gracias. Dame revestimiento metálico, que sé que lo tienes. Puede que no seas vasco de procedencia, pero sin duda eres vasco de espíritu. Acepta esto como muestra el respeto. Revestimiento metálico. Ahí está. Para los tipos cero. Sí, tú que me dices. Eres de fuera, ¿eh? No le toques demasiado las narices en los colaris. No sabes cómo se los rastran. Pero sí. Sí, a los efectivos. Siempre me ha encantado esto. Es eso tan atemporal de... Cuidado con estos que igual te vegan. Y ya les has pegado tú. Pero bueno. Otra... Joder. Otra mierda de esto. Si es que... ¿Por qué trolleáis? Si es que no, no, no gusta que trolleéis, tío. No gusta. Si es que hasta los podría capturar si yo quisiera realmente. Otra mierda de estos, ¿no? Voy a acabar capturando uno, te lo juro. Venga, te voy a matar. Si lo aguantas... Si lo aguantas te capturo. Pues mira, te voy a capturar. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque realmente es un Pokémon de evento que me están dando aquí. Y que yo, para que me trolleen, pues te capturo por tonto. De hecho, así le voy a llamar por tonto. Por tonto. Por tonto. Que me quieres trollear, amigo mío. Y a mí... No, no. No, 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 no. A mí no me trolleas, crack. Máquina. Otro repelente. Hasta que se me acaben. Y creo que los tengo hasta radear. Encontró a Max Repel. Joli. Pues encima... Pues te voy a gastar. ¿Qué quieres que te diga? Pirigüiri, pirigüiri, pirigüiri. Suena la más chula de esta ruta. Si me tocas el S, te mandaré a la... Prostituta. Ácido. Bueno, ácido. Bomba Lodo. Que ya no es ácido. Que ya no es ácido. Que ahora es Bomba Lodo. Ala, ala, ala. Muere. Este muere seguro, vamos. Ya te lo digo yo. Hasta luego, crack. Máquina. Y Gastrodon. Más de lo mismo. Moría de fijo. Madre mía. Mira lo que has tenido que... Lo que te has perdido por no haberme querido. Vale, en teoría esa estaba la mequería. Ahora me acabo de enterar. ¿Pues qué quieres que te diga? Voy a ir arriba, eh. Porque yo creo que ya... Por ahí no hay mucho más que hacer. Y por aquí tampoco habrá, ¿no? Un extraño... No sé de ahí un miliardro. Pues ya ves. Vaya chorrada. Pero, ¿y el chaval ese? Me ha rayado, eh. Me ha rayado el chaval ese. Ahora, ¿dónde estará? Hay un hombre misterioso al que no puedo encontrar. Porque ese hombre misterioso no me quiere encontrar. A ver, voy a verlo. ¿Dónde está ese hombre misterioso? El hombre misterioso. A ver. Eh, historia. Justo antes de que nuestro protagonista siga por los... Ah, Sofía aparece. Vale, vale, vale. Ahí, Sofía. Entrenador no sé quién. Entrenador Aleire. Vale, esto es todo. Se me lo he hecho ya. Pero no te pone nada de... Ah, May. Es un fantasma. Está indicado no sé qué de Maddie. O sea, he leído eso. Que está, no sé... Que está... Está basado en un fantasma llamado Maddie, en teoría. Y no sé si no quiere combatir, por lo que se ve. Uy. Ah, pues está aquí. Tierra Viva. Ándale. Pues malo, Tierra Viva. Pues muchas gracias. ¿Qué quieres que te diga? No, no, en serio. Muchas gracias. No me lo he esperado. Es verdad. Sí, lo he leído antes. Que no sé quién te daba Tierra Viva y... Y madre mía. Es la típica de que lo lees, pero no te esperas que sea eso. Así que... Pues nada. Me ha hecho el típico Mordecaix y fuera. Pues nada. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Con lo cual, perfecto. Por aquí no habrá nada. Tierra Viva. Y ya está. Buenas. ¿Cuánto llevamos? Dieciséis. Egunon. Vas para mi lado. Surf, por si acaso. No tienes... No tienes... Dime que no lo tienes. Ah, vale. Menos mal. Jeje. Jeje. Menos mal. Graveler. O más de lo mismo. Dime que nadie tiene robustez, por favor. Vale. Y yo creo que voy a ir cambiando ya, ¿no? Golem. Cambiemos a... Daniel. ¿Por qué no? Ya está. Vale. Vamos a cambiar de primeras al Kingra. ¿Tienes madera para vivir en Tierra Vasca? Gracias, tío. Pues Daniel, que es el que me mejor va a estar, pues tira. Tira para adelante. Vale. El repelente... A ver. Yo creo que ya no hay más, ¿no? Ahí está. ¿Para qué iba a usar otro si no iba a usar más? Y Bilbao. El profesor Félix me espera en el Guggenheim. Museo Guggenheim. Ni idea de cuál es ese museo. La verdad te lo digo. Pero bueno. Vale. Algo tiene que haber por este... ¿No me dejan? Ah, pues no. Mira. Pues perfecto entonces, porque no me tengo que preocupar. Vale. Lo primero de todo va a ser curar, por si acaso hay combates o alguna mierda de esta. Piru, guiru, 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 guin. Hola. Por supuesto. A la Loramboa. Es bastante bueno. Vale. Y defensa especial. Ahí va la leche. La líder de gimnasia me ha reventado el equipo. No, sin antes decirte que voy muy mona siempre. Nada como tomar un refrigerio. Vale. Esto sí. Soy Juan Honan. Uno de los canis más queridos de Iberia. ¿Cómo? No me conoces y salía en el programa ese. Olvídalo. Pues ni idea, tío. Yo tampoco tengo ni idea, pero bueno. Veamos. Ahora hay que ir hacia Ruta Vasca. Ahí está. Y después de Ruta Vasca, Billy Va. Y ahí está. A ver. Historia no la quiero. La ciudad está bordeada por la ría de Nervión y tiene un tamaño mediano, pero con multitud de beneficios. Al norte de la ciudad se encuentra el Estadio San Romés, de la Brigada de Desarrolladores, Polpan, para combatir lo que son los demás y la sede de Corocochia. Ah, vale, vale. Ya sé. Se existe un acceso que permite usar la M-Surf para conseguir hacerse con los Pokémon de zona y optar por un intercambio con los coñados prohibidos. En la zona este de la ciudad se ubican tanto el centro Pokémon como el león, la cual la Maribí. Vale, vale, vale. Hay un Eroski. El personaje podrá hablar con Arguiñano. En el bloque inferior aparece la hacienda de Bilbao. Torre Iberdrola con la... Vale. Historia no la quiero leer, la verdad. Quiero objetos. A ver, objetos. Entregada por un influencer en el piso superior del Museo Guggenheim. Dentro del gimnasio Pokémon. Recompensa por vencer a Ibai en una casa situada entre Hacienda y Iberdrola. Recompensa por vencer a Maribí. Recompensa por vencer a Maribí. A Maribí. En la esquina... Requiere surf. Pero es que... ¿Dónde? ¿Dónde, Browston? No lo veo. ¿Dónde se puede usar surf? Pues es que la ría está por aquí. Entonces... Por cierto, para el episodio que viene ya... Ah, aquí. Me gusta venir a observar la ría cada mañana tras mi partida de mus. Ahora he de irme. El reino de Poseidón me necesita. Shashu. F en el chat. Primer Pokémon de ruta es un... Deupyder. Genial. Tío, ya he visto a gente suicidarse en lava como en el Crash. Suicidarse en agua en el Iberia. Madre mía. Algo más. Alguien que ya se quiera, yo que sé, suicidar en hierba. Es lo único que me falta. Deupyder, pues... Spider-Cerd. Ahí está. Le iba a poner Spider-Cerd, pero no cabía. Vale. ¿Qué más me podría haber salido? ¿Dupyder? Sí, Dupyder. Bueno, me puede nada salir. Dupyder, Dupyder. Al fin y al cabo, Dupyder. Todos los edificios de Bilbao se encuentran en la parte izquierda de la ría. En diferencia que la mayoría de lugares de interés en la ciudad se encuentran en esa imagen de la realidad. Vale. De Puchiena. En versiones anteriores, la Torre Iberdiora, el edificio donde tendría lugar el desafío Iberdrola. En referencia a la Torre Batalla. Un pequeño parque floral. En un comentario de Twitter afirma que gracias a la colaboración de Asierpe... Pues ya estaría. Pues creo que aquí sí que me voy a poner el repelente, porque macho, que toca pelotinguis. También te digo. Hombre, supongo que el gimnasio será de tipo... Será de tipo... Agua, ¿no? Porque tanto llueve y tanta ría y tanta no sé qué. Yo juraría que aquí debería haber al menos... Vamos, el gimnasio debería ser tipo agua. Pero si no se ve. Pero ¿dónde mierdas está esto? Vamos a ver. O sea... En la esquina noroeste de la ciudad. Norte, sur, este. Esquina noroeste. Esquina noroeste. Al oeste del cuñado prodigioso. Norte, sur, este y oeste. Tiene que estar por aquí. O sea, tiene que ser por aquí, por narices. Pero es que no, no tiene sentido. Ámbar viejo, vamos a ver. Ah, pero esto ya es... Pollo, ¿qué hace? O sea, es que no, no lo entiendo. Es que si está al oeste. De este chaval. O sea, es que no sé dónde está, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pues no sé dónde está, loco. Voy a buscarlo. Aunque bueno, ya hay que ir dejando el episodio, así que... Pokémon. Iberia. Ámbar viejo. O sea. O sea. O sea. O sea. Pues chicos Pero es que ya te digo No lo entiendo Si pone al oeste Pone al oeste, tío Es que no, no, no lo veo, tío O sea, no lo pone por ningún lado En la esquina noroeste De la ciudad Al oeste del cuñado prodigioso Requiere su Vale, si me permites decir Donde mierdas estás, Kruk Es que no sé entonces Es que aquí es la wikidex Si este es La poco en Iberia Y aunque si no lo consigo Ya tomar poco No sé qué paso Se siente mucho Pero yo paso ¿Qué quieres que te diga? Para un aerodáctil Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado La verdad Me ha parecido bastante Raro Y ya está A comer Ya voy